y buenas gente bienvenidos a crítica un mmo rpg que ha salido hace poco he conseguido una una key para esta beta en el que podemos ver que estoy señalando el servidor petra que es el español entramos y como podéis ver tengo dos personajes creados un rogue y un good magge en el juego podemos verlos aquí en creación a ver si entra tenemos varias clases como es un warrior que viene a ser el tipo de la espada estilo berserker el cual puede tener tres clases que viene a ser fire lord, dumb blade y berserker fire lord es que hace ataques con el fuego, dumb blade es que hace ataques muy rápidos y hace como unos golpes así de de sombra o alguna cosa así muy parecida y el berserker pues es que pega muy fuerte y hace cargas y constantemente te tirará al suelo bloqueando al enemigo tenemos el roger que viene a ser la asesina que tiene tres clases tiene la gas spawn que viene a ser que hace ataques con unas garras de gato y hace muchos combos como podemos ver en la imagen tenemos el asesina que viene a ser muy rápida con los golpes y después tiene como veis tirar estrellas ninjas desaparecer en la sombra y volver y luego tenemos el estilo guardián lobo guardián en el que podemos invocar a un lobo que tirará rayos y hace ataques eléctricos después el ghost mague que es el que yo he elegido que parece ser más fácil para mi gusto que va con dos pistolas y es mago tiene tres estados que viene a ser frost mague que puedes elegir para nivel 8 haces el cambio de clase y puede ser frost mague que congelas que es que congelas, es un un estado o sea, un cambio al que se dice que es para cooperativo o sea, como congelas pues puedes ir con un berserker o una asesina o alguna otra clase así a melee entonces tú de lejos congelas a la gente y ellos los rematan es una clase bastante útil para modo cooperativo el shadow of mague es que atacas con una sombra la cuestión es que parece que es bastante fuerte me ha gustado bastante las skills por lo que se ve y parece que pega bastante tiene bastantes skills, tiene bastante poder de ataque y luego el wat mague viene a ser el que se teletransporta tiene ataques como poner un golpe que que te pone una bomba y hace una cuenta atrás y te explotas te tira meteoritos tiene muchas skills muy buenas es bastante fuerte y bastante para modo cooperativo luego tenemos como última clase la la ripper la ripper es por lo que dice fuego es bastante difícil de manejar y tiene solo dos subclases que es la vampira y la valquiria la vampira es que a través de los golpes y tus skills puedes drenar vida a los enemigos o drenar sangre y curarte las heridas y parece ser que no tiene límites de de magia en cambio tienes la valquiria que viene a ser muchos golpes muchos combos o sea una multitud bastante alta de combinaciones de skills para golpear a tu enemigo y constantemente y tenerlo aturdido en el aire cosas así bueno ya hemos visto todas las clases volvemos a la selección de personajes y como tengo una una roger y un goosling hay un goodmager vamos a ver el goodmager las skills al principio te van dando tanto de una rama como de la de la si tu personaje tiene tres ramas como viene a ser el goodmager que tiene la de hielo la del shadow y la del warp te van dando estos de la beta que te dan red wars pero son para por llegar a supuestamente a alguna por estar el día yo no tengo ah bueno por llegar al nivel 15 al 65 yo llevo el nivel 8 puedo cambiar no me faltan siete niveles para cambiar creo que ponía no lo sé a ver y lo malo es que el ratón se esconde y no puedo ver tú puedes cambiar de clase dentro de siete niveles cuando llegas a nivel 15 ah vale es a nivel 15 vale bueno este es mi inventario como podéis ver el inventario pues hay objetos verdes objetos azules supuestamente no sé si habrán más como vemos aquí el de mafia latina que está aquí delante ya tiene un pet pero bueno esto tiene costume costume que yo no tengo ninguna podemos poner que se vean que no se vean esto es para ver lo que tenemos en las mochilas tenemos los pets como esta persona que tienen ahí un pet de un gatito yo no tengo ninguna ya hace hoy empezaba el juego y esto es a partir de nivel 65 te puedes subir la vida más vida más vida y ataque bueno y bueno pues estas son las skins que tiene el personaje a nivel que tengo a nivel 8 a nivel 15 pues desabrirá aquí otra seleccionarás otro estilo y subirás a otra rama pero ahora mismo por ejemplo esta es aquí la número 2 que tenemos ese Ned Midler es del del mago de hielo esta también es del mago de hielo esta es la del mago de ward y esta es la del mago de sado y esta también es del mago ward esta te pone un contador en la cabeza de 3 segundos y explotas vamos a ver me sale ahí que apriete la E no sé por qué bueno bueno a ver tenía yo que ir a una misión así se ve así vemos el personaje en movimiento bueno aquí tengo una misión aún todavía que coger cuando creas el personaje puedes cambiarle el color de la ropa no hay mucha customización todavía del pelo me señala que vaya hacia ese lado hacia ese lado que vaya aquí este es el mapa este es un mapa de ciudad y esto es otro mapa de ciudad sí otro mapa de ciudad bueno esto es como más o menos como el dragon vas por aquí por el mapa te van enviando misiones vas atravesando mapas distanciados todos las misiones moderadas me parece que son el modo historia del juego vale y me indica que vaya por este portal aquí vemos que podemos elegir la misión fácil normal difícil insane insane me dice que no está para mi nivel y en half tampoco puedo cogerla la voy a coger en normal entonces vamos a ver assassin la asesina no la no la he subido mucho he estado probándola pero es un personaje que está bastante bien aquí tenemos vale vamos a ver es como es como del de este personaje es bastante fácil el golpe de la sombra ya la voy a lanzar mi pelito y este es de la misión como veis este juego son mapas o sea son muy pequeños supongo que a lo mejor habrá más grandes pues está pegándole ahí continuamente hasta que unos guantes dinerito y ya no hay nada más pues digamos y podemos ir por este lado y avanzaríamos y nos dejaríamos un mapa pero tenemos aquí una misión o sea no podemos meternos y perderíamos y si vemos esto ese es el disparo este veis dos uno pum está muy bien no sé yo pensaba entre coger el shadow shadow y lo que viene a ser el guard me parece que el guard está también muy bien en el momento en que hay un enemigo que puedas coger y golpear en el suelo con la mano esta oscura cualquier enemigo que esté justo encima o al lado de ese personaje que vas a coger también lo coge y lo lo aplasta contra el suelo está muy bien o sea no coges solo al al que está sino coges a todos los que están ahí en el momento que te golpean si apretas el tabulador hace una especie de separada en el tiempo ves mira como lo coges a todos pum y golpeas a todos ahí muy bien interesante eso lo coges a todos lo juntas aquí han caído bastantes cosas vale y ya al boss a ver el boss que es supongo que será una rata gigante no lo imaginaba esos barriles que dan como como aquí está vamos vamos y ya está muerto está muy bien cuando hace 3 1 2 vamos y revienta a ver vamos a ver ese ese a ver lo que ha salido un pantalón que no es para mi clase bueno cogemos todos los ítems voy a romper esos bidones ha salido esto esto te cura o sea es como para no gastar pociones pues por el mapa te sale para curarte a ver reparamos el equipamiento y nos vamos a la ciudad downblade es el berserker bueno es el warrior con el poder de la oscuridad y el berserker es que se llena de furia lo que se ve y pega golpes bastante impresionantes vamos a ver que tenemos aquí vale objetos de nivel 10 me han dado objetos de nivel 10 lo que pasa es que ya no tengo bastante sitio por aquí había un destructor de equipamiento esto con esto lo que no queramos por ejemplo todo lo blanco lo ponemos aquí y nos va a devolver piedras que después con estas piedras nos da vamos a la máquina esta de su gen creo que es y podemos por ejemplo poner un arma no esta me la acabo de quitar a ver podemos ah podemos hacerle huecos fusionar gemas ah pero no tenemos gemas vale lo que tenemos son piedras de crafteo que seguramente será para para hacer armas no lo se ahora mismo porque no no he llegado a craftear no he llegado a hacer nada seguramente habrá algún momento en el tutorial que me enviarán a hacerlo pero por ahora lo único que me han enviado ha sido a romper piedras o sea a romper el equipamiento vender equipamiento me parece una estupidez en este juego porque a no ser que sea de nivel alto actualmente he ido a vender y me da una moneda de oro por cada equipamiento lo podemos ver aquí cuando marcamos un equipamiento nos da precio 1 o sea el precio de venta es 1 entonces no me parece bastante interesante podemos equiparnos el arma y ahora estas que salen con el interrogante es que no están no se puede ver lo que tiene realmente pero bueno no se si es que a lo mejor tiene alguna cosa mejor podemos te cuesta 100 de oro identificarla una vez que la identificas pues por ejemplo esta me baja ataque me subiría velocidad daño a los bosses y ataque de fuego pero me reduciría el daño total bonus damage y el daño a los elites podría identificarlas todas pero la verdad no no me parece interesante y ahora que veo que tendría que romper por ejemplo esto que no es de mi clase que eso es de no se que clase es ah de roger o reaper y esto es de roger lo destruyo y me va a dar pues gemas de estas supongo que al acabar esta misión en la que me van a dar gemas supongo que me explicarán más o menos como como hacerla para crearte armas esto es fire lord porque él sale con rayos que no hay que salir con fuego no lo entiendo si es fire lord queda muy chulo la imagen pero fire lord bueno otra vez aquí es un juego de como se ve de mucho parmeo es un juego de estar constantemente farmeando a mejor tendrías que hacer dos o tres veces la misma estancia después si la quieres para mejorar el ítem en plan de que te salgan ítems de otros colores como azules verdes tendrías que volverla a hacer un más nivel bueno esto es una tata no se ve podría haber ido directamente a la tercera desde el otro mapa listos voladores level up bueno pues ahora un level menos para voy a ir por este lado este lado se supone que avanzó está muerto antes de que salir a la cuenta atrás vale me ha soltado vamos a curarnos vale y por aquí ya salgo al frente del boss y le Y ya, se da el boss Podemos disparar en el aire también Pero... Bueno, vamos a ver 3, 2, 1, boom 3, 2, 1 Y... 1 Y... Reventado Usamos los items Coge, coge, coge Oye, hemos acabado peor que antes Nos ha salido doble F Vean porque nos ha pegado Y... Una pechera de roger Bueno Y tenemos ahí algo como una marca Como que... ¿Esto qué es? Vale, pues... Tenemos que ir a la torre A la torre... Bueno, torre no es torre El torre... El torre... El torre es ciudad Vale Y... A ver Para que salga el puntero Ponemos aquí que sale Ah... Vale, esto... Vale, esto es para el PvP Algo que se ve Este juego también tiene PvP No he entrado No sé cómo será Entregamos misiones Cogemos misiones Bueno, pues parece ser que... A ver... Hemos cogido algunos items Siguen siendo todos de nivel 10 Vamos a ver si esta arma es mejor que la mía Eh... Ataque subiría 1 La velocidad de ataque me subiría Un 0,48% Perdería el... El... El aumento de daño a los élites No me interesa Vamos a ver esta Nada... Perdemos... Esto también creo que perdemos Esta... Perdemos bastante... A ver... Subimos la velocidad... Subimos el daño a los élites Y... Pero perdemos... No... Aumentamos los... El daño de los críticos a los élites Pero perdemos cosas Así que... Creo que las vamos a meter todo en la máquina Y me voy a deshacer de ella Y seguramente en algún momento... No sé... Esto yo... Lo estoy haciendo sin saber Pero como no tengo mucho espacio Pues... Me deshago de ello Eh... No he subido ninguna skill Eh... Quiero ver... Aguantarme los puntos... Un poco... Porque... No sé... No sé... No sé... Cuántos puntos después me pedirán Para las otras skills Y por ahora... Eh... Con las skills a este nivel Estoy yendo bastante Ya... Segunda... Segundo mapa... El Warp Mage No sé si hacer... Pasar a este personaje a Warp Mage O... Shadow Mage Warp Mage me parece bastante interesante Este tipo... Este... Está ayudándome... Pero... Es... Bueno... Pues aquí vemos... Eh... Parece ser un Warp Mage Hay un... Mago... Bastante avanzado Y... Parece que las magias están bastante... Bastante guapas... Las... Del... Ice Mage Bueno... Este tío nos ha abandonado La rata no muere... O qué... Los pasteles... No sé lo que hacen... Serán para curarte... Una cierta cantidad de guita... 3... 2... 1... 2... 3... 2... 2... 3... 3... 2... 3... 4... Me están dando bastante... Voy a probar lo que hace el pastel... Este piso no lo había mal... Eh... F4... Vale... Cura bastante el pastel... Por lo que veo... Bueno... Continuamos... Bueno... Ahora sale este tipo... Este tío tiene las magias Del hielo Bastante subidas Esta es la de estado Como vemos Se ha cargado a todos los enemigos Él solo Esta es la del hielo Crea una Super columna de hielo aquí Está usando mucho la de hielo Hace bastante daño Bueno, pues Seguimos por aquí El tipo sigue ayudándonos Hace bastante daño Esos combos de hielo Se ha cargado hasta El carromato que había ahí Bueno, pues nada Llegaremos al boss Gracias a este hombre Que nos ha ayudado bastante Bueno, básicamente lo ha matado He acabado en C Porque me han pegado bastante A lo que se ve He recibido bastante daño Bueno, me han dado dinero Que me viene bien Ahora Con esto reparo el arma Y con esto me voy a la torre Ahí a la ciudad Hablamos con esta tipa Nos sube Bueno, nos quedan cinco niveles Para subir Para cambiarnos de clase A ver, aquí tenemos a otro tipo Para entregar otra misión Vale Aquí otra misión Esta es la de la historia Nos da diez martillos Que son para Ah, para aumentar la durabilidad De las armas Vale Nos da dos misiones Y nos dice que volvamos para allá Bueno, yo he reparado Al final de la De cada partida Te da para Bueno, aquí arriba ¿Veis? Te salen las misiones Que la main es la historia Y el otro En dificultad fácil o superior En hard No me parece que es Bueno Supongo que ahora Como ya hemos hecho Las primeras historias Pues la segunda vez Que entramos Nos saldrá El mago este Que no, no sale Que nos ha ayudado tanto Vamos a ver Esto se los ha cargado Antes el otro mago Nos han quitado bastante vida Ya pensaba que Sería más fácil Pero parece ser No Bueno Tenemos que ir más pa'lante Bueno Digamos que la misión La tenemos ahí delante Ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Encima he perdido bastante vida, comeremos un pastel, iremos al boss final, a ver si tengo suerte y en boss final hay 3 ratas pequeñas y puedo matarlas, por lo que veo tendré que comprar pociones porque solo llevo 2, vale veo ahí a 3 bichos que si se juntan a ver si tengo suerte vale ahí está el multi key, ahora me falta matar al bicho me ha matado, bueno pues continuaremos porque tenemos vida supuestamente tirará algún rayo porque ha entrado en modo berserker el boss bueno para berserker no eso que es no, venga ya me queda una miseria de vida al bicho y me ha matado en el bicho bueno tampoco he subido las, ahora seguramente las cartas eran muy malas vale y encima me toca un arma para el warrior, muy bien genial repararemos el equipo y nos iremos a la ciudad y dejaremos el vídeo aquí, espero que os haya gustado y que sigáis este juego si os ha gustado, que está bastante bien, si os gusta el farmeo y el juego instanciado, bueno el juego instanciado, estilo dragon nest o vindictus es una cosa así, así que nos vemos en crítica si os ha gustado si os ha gustado no, 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 no